El corte en el abasto de energía eléctrica ha dejado estragos en el suministro de agua en el municipio de Cerritos. Así lo hizo saber su presidenta, María Leticia Vázquez Hernández. En Cerritos ahorita nos ha complicado mucho la situación, pero son los apagones que está dando la Comisión Federal de Electricidad. Constantemente se está apagando y eso hace que nuestros pozos se apaguen por completo y en lo que tardan en restablecerse. Ese es solo el problema que batallamos para el suministro. Aseguró que se tiene ya un tiempo con dicha situación. Ya tenemos como tres meses, como tres meses que empezaron estos apagones de comisión y que lo hacen de manera muy inesperada. Y es que el corte de luz provoca descomposturas. Un apagón, el pozo nos lo tarda 24 horas en lo que nuevamente se restablece y empieza a suministrar el agua. Entonces no es tan rápido y eso es lo que nos afecta un poquito. Cerritos batallamos un poco porque tenemos las partes altas y batallamos con los rebombeos y estos apagones nos complican esa situación. Producción Osvaldo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.